¡Mísame! 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 La señora, la segunda parte de la tesis, se vuelve a cargando al 80. A la noche de 90, pero en el cuyo se vende. Hablemente, que en nuestro mundo lo veí. Que no tiene nadaара en un poco. El primer canción se llamó Soutiž. Así que también hizo el Éxito. Te перепsí. Y ahora la llamó la otra parte. Se llama Slyš, cízí, ruka. Nos echamos a un tiempo de cero, entonces la usa por ejemplo en plena pecky. Sliš cizí ruka, ježani s Miroslavin Lozákem na tom nejvíjšim postup. Díkujeme. Sliš cizí ruka, okno tuká, o, dnes matíčko. Jesi mi od mne angolichniči šlo psalničko Jesi mi od mne angolichniči šlo psalničko V moji hnooku do mnenícku, ta mi ustrapiona, duže v moji hneš lini to zanský obzorтесь, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Víky, ovce, kancieli, perka veru. Ya, vienu, vienite, neví, mteru. Ya, vienu, vien, rosteviu mien. Perka, vien, nadio, seznos, celu. Ya, vienu, vien, rosteviu mien. Para peka, vien, nadio, seznos, celu. Ya, vienu, vien, rosteviu mien. Ya, vienu, 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 seznos. Ya, vienu, 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 seznos, celu. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es el bosque de arnazón El bosque de arnazón Esto es el bosque de arnazón A posloucháte tady eskou muziku, že jo? Takže se to dá poslouchat. Vrací se nám jenom nějvět dobré. No a my čím víc se blíží závěr dnešního listopu, tak tím víc se budeme asi věnovat ke lího české muzice. Vy si to zasloužíte. Takže další poslíčka, jestli pak znáte třeba sladbu, kde je závěr? Přeznáte? No, správno. Takže pak kubeš. Ona je dána vysokrásná púsnička. My vám teď zahrajeme kde je závěr. Kde je závěr? Takže pak to je už nejvěr kde je závěr. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 y si no se veía la música se veía para que no se veía y no se veía así que no se veía no se veía no se veía la historia la historia la historia la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!